Bueno, ¿qué onda con Tomás? ¿A qué hora dijiste? Dije que a las 6. Está bien, está lleno. ¿Qué onda? ¿Qué onda Tomás? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Qué te pasó Tomás? ¿No vas a ir al bar? No, tengo otra cosa que hacer. Me voy a ocupar. ¿Pero la vestimenta que traes? ¿Qué significa? Este chavo ruco Tomás. ¿Qué tiene usted normal? ¿Ustedes se visten de viejitos prematuros? A ver, viejitos no. Mi hijo tiene 17 años y se viste así. Sí. A poco así, a poco así. El cabello, ¿te lo pintas? Sí. ¿A poco te lo planchas todos los días? ¿Todos los días? Ni las viejas Tomás. A mí no me interesan las viejas. ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Te lo dije! ¡Me debes mil pesos! Ya, sí hombre. ¿Y quién es? Mi novia. ¡Ven para presentarte! Unos amigos. Hola, mi abuela. Por eso no voy a llamar. Porque voy a estar ocupado. ¡Nos vemos! Ni mil pesos. ¡Ah! Y no me interesan las viejas. Me interesan las jóvenes. ¡Ah! 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 ¡Ah!